El hecho de aprovechar las oportunidades, el hecho de no esperar, el hecho de actuar en el momento, de tomar la rienda, el control uno de lo que puede controlar y no dilatar la posibilidad de poder realizar una serie de acciones orientadas a conseguir resultados. Hay diferentes perspectivas y que queda en nosotros la posibilidad de valorar un poquito según qué situación, animarnos a actuar cuando realmente hay que actuar y también animarnos a esperar el momento cuando es conveniente esperar el momento. No siempre actuar de manera inmediata sea la solución más adecuada, ¿no? Siempre hay que valorar. Una de las frases es, quien golpea primero, golpea dos veces, ¿no? Que viene un poquito a remarcar esa importancia de actuar en el momento, de buscar la oportunidad porque a medida en la que tú creas la oportunidad en un determinado momento o lo aprovechas para generar una oportunidad, una serie de coyunturas que se te dan y decides actuar ahí, el hecho de actuar no solo te permite, digamos, ganar o tener, digamos, una serie de resultados útiles de lo que vayas a hacer, sino que además te permite tomar la iniciativa. Y el mero hecho de tomar la iniciativa con respeto a otros en determinados momentos es fundamental. Pensemos en empresas que han llegado primeras a lanzar en el mercado un determinado producto, el iPod, por ejemplo, que era el momento ideal para hacerlo, ¿no? O el iPad, ¿no? O el iPhone, ¿vale? Lo que pudo suponer a lo mejor para Nokia el hecho de que saliera el iPhone, ¿no? Siempre se hace ese caso, ¿no? A nivel empresarial, lo importante que es saber leer el momentum, ¿no? Y actuar, ¿no? Eso supuso para Apple posicionarse como líder indiscutible en venta de teléfonos, ¿no? Cuando fue lo del iPhone, ¿no? Cuando antes los líderes eran Nokia y BlackBerry, ¿no? BlackBerry, ¿qué sabemos de BlackBerry? Fíjate en lo importante que es actuar y saber elegir el momento. Pero hay muchas veces que sucede todo lo contrario. Yo recuerdo que hay una empresa murciana muy importante que se llama Ero, que es una empresa que realiza putitos para bebé, pero es muy conocida por sus mermeladas, ¿no? Hace 30 años el producto estrella, ¿no? De Ero eran las mermeladas, ¿bien? Y hace 20, concretamente, 2003, 2004, lanzó una línea de productos probióticos, que además era para deportistas. Y el testimonial de esa campaña fue Fernando Alonso. Cuando Fernando Alonso ganó su primer mundial de Fórmula 1, 2004, 2005, si no recuerdo mal, estaba por ahí. O estaba iniciando ya a competir a altos niveles, ¿no? Para Ero supuso un gran fracaso, porque el mercado no era todavía maduro para recibir esos productos. Y esos productos, al cabo de un tiempo, se dejaron de vender. Cosa que, a la postre, 10 años, 15 años después, se han convertido en unos productos bastante demandados en el mercado, ¿no? Fíjate cómo a veces el hecho de llegar primero te permite ganar una ventaja, pero a veces, si no has pillado bien el momentum, si no has encontrado realmente, te anticipas demasiado, puede resultar poco beneficioso. Hay otra frase que me he acordado aquí, que es, no existe una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión, ¿no? Lo mismo, no esperes a que las situaciones vayan evolucionando. Actúa tú, porque el mero hecho de actuar te va a permitir que, precisamente, generar la evolución y controlarla, ¿no? Entonces tienes esa doble ventaja, otra vez. Pero luego, fíjate que tengo otras frases que me he acordado de ellas, que juegan un poquito al revés, ¿no? Una es, hay trenes que pasan una sola vez en la vida. Esta frase te puede hacer creer, precisamente, el hecho de que es importante aprovechar el momento, ¿no? Pero esa frase es solo la mitad de un discurso que tiene otra mitad. Y solo recortar la primera mitad nos puede hacer pensar que es importante actuar primero, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades. Pero no te preocupes, porque hay una segunda frase que te va a dar la vuelta a todo, ¿no? La primera frase es, hay trenes que solo pasan una sola vez en la vida. Y la siguiente frase es, sí, es cierto, pero hay también otros trenes que también pasan, ¿vale? Es decir, el hecho de que un tren pase una sola vez no significa que esa sea solo la única oportunidad que vayas a tener en tu vida. Puede ser que vaya a haber otras e incluso vayan a ser más rentables. Así que no caigamos en la falacia de tener siempre que actuar primero, porque a lo mejor no es el momento todavía, ¿eh? Precisamente por ese caso del que comento de la empresa ERO, ¿no? Hay otra frase que me he acordado de esa aportación. El cementerio está lleno de valientes, ¿no? Esta frase puede servir para toda aquella persona que pone excusas cuando tienen que actuar. El momento está ahí, la oportunidad está ahí, solo tienes que actuar y asumir las responsabilidades, tomar la rienda de tu vida. Pero esta frase, el cementerio está lleno de valientes, dice, uy, mejor no ser tan valiente. Y esta frase entonces no te lleva a actuar. Pero esta frase también es la primera frase de un discurso que tiene dos frases. Y la segunda frase, la frase siguiente es, ya, el cementerio está lleno de valientes, es cierto. Pero también los no valientes acaban en él. Es decir, que al final todos vamos al cementerio. La cuestión no es cómo te vas a morir, sino es cómo vas a elegir vivir. Y eso me recuerda a una frase que leí una vez de Snoopy con Charlie Brown, ¿no? Charlie Brown que le decía a Snoopy, un día nos moriremos todos, ¿no? Y Snoopy le contesta, ya, pero todos los demás vivimos. Era algo por el estilo, ¿no? Es decir, no cagamos en el error de creer que, en fin, que la cosa por actuar van a salir mal, ¿no? Bueno, puede que salgan mal, pero el mero hecho de haberlo intentado ya te posiciona en la posibilidad de haber aprendido algo y que este aprendizaje, a lo mejor, digamos, la ganancia de actuar no proviene de la consecuencia de haber alcanzado un objetivo material, sino de la consecuencia de haber actuado y haber aprendido algo y cosechar esa información importante para poderla aprovechar en siguientes actuaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que siempre es bueno actuar, pero también hay que saber elegir el momento y, sobre todo, no generarte el estrés creyendo que ese momento es el único y no habrá otros, ¿no? Puede que haya otros y tienes que valorar hasta qué punto actuar en ese momento o esperarte un tiempo a que lleguen otras oportunidades, ¿no? Pero esa decisión, al final, queda en la conciencia de cada cual. Lo importante es que no utilicemos ese pensamiento de, bueno, voy a esperar a una oportunidad mejor como excusa por no actuar.